¡A la sopa! Nuestro magno reportero Luis Magaña no dejó escapar ningún detalle cuando conversó con grandes artistas en diferentes ciudades de México y aunque él conocía muy bien a sus entrevistadas, se quedó impresionado por la sinceridad de algunos de sus testimonios. Caigo en una depresión porque pierdo mi garganta, pierdo mi voz, mi garganta, mi voz. Por estar año, dos meses trabajando, todos los días, sin parar. Entonces me mandaron, la ponía atrás, seis meses sin hablar. O sea, porque tenía yo dos tumores, como que dije, espérate, espérate, espérate. Entonces me está derrumbando, ya tengo que devolver los anticipos de seis meses. ¿Cómo? Si ya me los gasté. ¿Qué hago? O sea, y ahí fue donde vino una depresión. Sí, por supuesto, porque además a ese ritmo no hay dinero que alcance. No, mi amor, por supuesto. Y aparte, los excesos de gasto aquí, gasto allá, y que si quiero un yate, y que si era un jet privado por acá, y que si no sé cuándo. O sea, era una cosa eso. O sea, que nada, ningún bolsillo lo aguanta. Y ningún cuerpo tampoco lo aguanta. Entonces mi cuerpo ya no aguantó. Ahí es cuando yo ya caí en cuenta y decía yo, ¿de qué me sirve tener un yate? ¿De qué me sirve andar en un avión privado? ¿De qué me sirve tener las mejores ropas? ¿De qué me sirve ser la más famosa? ¿De qué me sirve premios tal, premios cual? Si llego a mi habitación, digo que a veces hasta que comprar el amor de la gente para que esté conmigo, para que me acompañe, hay que gachos. Entonces yo dije, no, eso no es vida. Es el momento a donde nos perdemos la mayoría. Nos perdemos en drogas, nos perdemos en alcohol, nos perdemos en hombres con mujeres, mujeres con hombres. ¿En verdad esas fiestas que dicen que hacías en tu casa? Sí, sí, yo hacía fiestas en mi casa. Que bueno, que eran una cosa espectacular en la alberca y que todo mundo se perdía la vergüenza y el miedo. Mira, sí hacía yo fiestas en mi casa porque yo era muy, por eso cuando yo me acerqué a Dios, mucha gente dijo, pues ¿cuándo estabas borracha? Si yo nunca te vi borracha. Porque yo hacía las fiestas en mi casa. Claro. Los desórdenes, yo lo hacía en mi casa. Entonces obviamente en mi casa tenía yo una casa espectacular y recuerdo que un día llegaron muchos artistas, no voy a decir, no, yo no quiero quemarlos, pero llegaron muchos artistas. Y obviamente como yo no le metí a la coca, pues lloré era el trago. Entonces allá hay tres habitaciones allá arriba para lo que gusten. Entonces ese tipo de fiestas no las hacía muy seguido, pero sí se daba. Ese es el punto que a mí Dios me ha dado esa valentía para decir, sí lo hice, sí me destrampé. ¿Qué es lo que yo quiero concluir con todo esto? Que se den cuenta hasta dónde uno puede llegar cuando no sabes manejar el éxito, cuando te crees que con un bocado te comes al mundo. Se dijo mucho que tuviste una enfermedad venérea. Sí, que es real. Una amiga me dice, oye, que existe una enfermedad que es papiloma, que es una enfermedad venérea, que es una enfermedad que es silenciosa, no vaya a ser tú que tuviste ahí tus traqueteos. Y yo, ay, ¿cómo crees? Y pues que voy. Y cuando ponen una camarita dentro de mi cuello, de mi matriz, obviamente una pantalla ahí que te estás viendo toda por dentro. Yo dije, la consecuencia de lo que yo hice, ahí estaba. Y el doctor me dijo, Yuri, te voy a hacer una biopsia, porque si tú no hubieras venido en dos semanas, te viene cáncer cervicutería. Para mí fue un poco penoso, pero yo también dije, es que lo tiene que saber la gente, porque esta enfermedad lo tienen muchas personas. Te llega Camila, te llega la felicidad, pero se va tu mamá. Ay, sí, y se va un montón de gente. Y eso para mí ha sido, uy, un dolor muy, muy fuerte, porque fue gente muy amada. Desde mi asistente, mi hermano, que tenía 51 años, a mi madre. Si yo no tuviera a Dios en mi corazón, yo no hubiera peleado con Dios. Yo le hubiera dicho, qué bárbaro, de veras. Te la bañaste, señor. Pero sí extrañas a mamá Gallo, ¿no? Sí, por supuesto, me hace mucha falta. Me hace mucha falta. Son ocho meses apenas. Me hace mucha falta. Empezamos a, desde que murió mi hermano, empecé a tener una relación tan bonita con ella, que nunca tuve. Porque la muerte de mi hermano nos unió a la familia. Y empecé a ser amiga de mi mamá, como nunca fuimos. Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a la vida, suscríbete a nuestro canal y a nuestro canal y a nuestro canal y a nuestro canal. Es complicado. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación. Pero sí es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que ya me salga, no sé cuánto tiempo.